i louis no me haces tan por fin hola jt louis cómo está bien venido y es para el chico después subió el volumen que no escucho tienes que subirle el tuyo es que el volumen está todo el volumen de todo y el tuyo es y sánchez pero cómo están buenos días la victor buenos días pasitos Ahí Me está poniendo el piso ¿Cuál es tu edad? Tengo 26 Hola a usted, Wilson Hola a Michelle, buenos días Sabes que si te veo Pero no puedo jugar contigo ¿Por qué? Pero si todos entran por código Solo invito colaboradores Están conectados La ciaña se la llené ¿Qué pasó? Ay, gracias Me supieron que si miro No puedo jugar Pasitos, pasitos, pasitos No, mira Salte y me dio la cabeza Híjole Y lo dejan revivir No hay que ver Esto sí te pasa Sí pasa Sí pasa, sí pasa, sí pasa Ya revivió uno ahí Habilidad en enfriamiento Abilidad en enfriamiento No hay que ver Habilidad en enfriamiento ¿Qué quiere jugar? Entren, entren Tenía llave Creo Te voy a ir por mil Voy a nadar Aquí hay recursos No hay que estar No entra Porque quiero que soy Enfriamiento Escriptor No entra 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 Para jugar Esto por el directo No juego mucho Nada más Cuando Cuando aprendo Directoría que trabajo y no me da tiempo y con mis colaboradores nada más puede jugar en directo le espera hoy hay gente por él el enemigo a la vista no subió acá arriba no que va a ir a güey no hay que ver güey este va a jugar solo pensé que tenía como 10 kills y ahora y ahora y ahora y ahora en la tienda morada hola Fernando ¿cómo estás? bienvenido saludos Piero, ¿qué onda? hola Davy, buenos días medio por atrás su primo a ver, vamos a llevar esto no, lo bajaron de nuevo trescientos monedas voy Víctor puedo jugar estoy yendo haciendo código enemigo a la vista y ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, y me robaron la kill Encima, no, que ver Ay, no, del otro lado Oye, José, ni foto de perfil tienes Me va a gustar tu cara de foto, güey Eso es lo que cobra tu hermana, pinche mamucoso Tu hermana, por si acaso, como dice Estos son enfermos, ¿no? Pinche mamucoso, ni sus mamucos sabrán limpiarse Y viene a poner su huevada, eh Tu número Enfermos son estos niños Los niños de ahora son unos enfermos ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan!